La fotografía de social media en México. Hemos hablado mucho en estos días sobre social media en general, pero el día de hoy vamos a enfocarnos un poco más a lo que está pasando en México, así que les pido un muy fuerte aplauso para Efraín, por favor, los dejo con él. Muchas gracias, Estefania. Muy buenas tardes. Déjenme platicarles algo rapidísimo de mí. ¿Cómo estás? Déjenme platicarles algo rapidísimo de mí. Soy, me encanta chiviar a la gente cuando estoy dando conferencias. ¿Saben qué? Soy blogger también. Tengo un blog, EfraínMendikuti.com, y como todo buen blogger, me encanta compartir las cosas que hago con la gente que lee mi blog. Así es que son... Allá atrás sí están animados. A ver. Eso. ¿Quién quiere hacer la ola? Es foto, no es video. Oigan, bueno, déjenme platicar con ustedes. Entonces, me invitaron, me invitó el equipo organizador de Campus Party este año a regresar este año a compartir con ustedes sobre social media. Y querían que platicara con ustedes sobre una radiografía sobre social media en México. Espero que no se enojen mucho conmigo porque les cambié la jugada. Voy a hablar de social media en México, pero voy a hablar desde el punto de vista también. No nada más qué está pasando, sino cómo podemos usar esto como marcas. Porque finalmente, por eso estamos. Somos mercadólogos, vamos a hacer marketing, vamos a hacer comunicación. ¿Quién se dedica a marketing y comunicación? Aquí. ¿Y los demás? ¿Qué hacen? Sí, por supuesto. Pero por supuesto, claro que sí. De hecho, ahorita vamos a tocar un poco ese tema también. Bueno, déjenme iniciar haciendo algunas preguntas. ¿Quiénes de ustedes nacieron antes de 1980? Antes de 1980. Entonces, seguramente les tocó que sus papás usaran estos pantalones. Los que no, seguramente los están usando ahora. ¿O no? La moda se va repitiendo. Bueno, a los que nos tocó ver que nuestros papás usaran esos pantalones, también nos tocó hacer el control remoto, ¿se acuerdan? Los domingos eran horribles para ver la televisión, ¿se acuerdan? Tenías a Raúl Velasco o tenías a Antonio Schwartz. Acción o siempre en domingo. ¿Se acuerdan qué es esto? ¿No? En la una hay más. Y entonces, si tú querías ver algo como niño en la televisión, no tenías más opción que decir, pues me paro a cambiarle el canal, ¿no? Y tu papá te decía, cámbiala, ¿no? Y te tenías que ir tú y cambiarle toda la perilla. Éramos tecnología. Ese escenario ha cambiado totalmente por este otro, ¿correcto? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes no están terminando todos los días en su casa, dicen que ya terminaron de trabajar, están descansando y están sentados en la cama, viendo la televisión con la laptop en las piernas, la BlackBerry en el teléfono en el otro teléfono, la Underman y por acá con el teléfono inalámbrico. ¿Cuántos hacen eso? La manera en la que estamos utilizando la tecnología y todo el equipo que tenemos, toda la tecnología con la que contamos, está cambiando no nada más la manera en la que nosotros interactuamos como personas, sino la manera en la que las marcas interactúan con el consumidor también. Lo está cambiando totalmente. Déjenme compartir algunos datos importantes. Y vamos a romper algunos mitos también sobre internet. ¿Quién cree que en México la gente no usa internet? ¿Hay alguien que tengamos que agarrar a Zappas ahorita? Porque no falla, ¿eh? Todavía incluso en este tipo de foros, de repente la gente dice, oye, es que en México no hay usuarios de internet. Hoy, de acuerdo al último estudio del World Internet Project, hay 40 millones de usuarios de internet en México. Ya, 40 millones. La última cifra que reportó la MIPSI hace unos meses era de 34.9 millones. De acuerdo a la última, la más reciente cifra de hace dos semanas, somos 40 millones. 40 millones de usuarios. ¿Qué estamos haciendo todos estos 40 millones de usuarios? ¿Cuántos de ustedes tienen por lo menos un perfil en alguna red social? ¿Cuántos de ustedes leen blogs? ¿Escuchan podcasts? ¿Descargan música? ¿Ven videos? ¿Hacen bookmarking? Bueno, hay quienes ya no lo están... Los más avanzados ya no lo están descargando. ¿Quiénes están haciendo bookmarking? ¿Quiénes están favoriteando cosas que les gustan en la red? ¿Quiénes han hecho un wiki? ¿O han escrito? ¿O han posteado? De acuerdo a las últimas cifras de Comscore, ¿saben quién es Comscore? Sí, todos con las manos. De acuerdo a las últimas cifras reportadas de Comscore, el 85% de los usuarios de internet en México somos usuarios de una o dos, por lo menos una o dos, plataformas de social media. Ahora, les voy a poner una pregunta. Les voy a hacer un planteamiento, más bien. La red, internet, el World Wide Web, fue diseñada de origen como la plataforma más democrática que existe en el mundo. ¿Quién llegó a ver el panel con Binsurf, con Tim y con Al Gore? ¿Se acuerdan lo que decía Al Gore? ¿Qué fue lo que dijo Al Gore? Al, como si fuera mi cuate. ¿Sabes qué? Una vez estaba, esto es cierto, esto es neta, una vez estaba hospedado en un hotel en Buenos Aires y salgo de mi cuarto y veo ya sabes así, Men in Black, ¿no? Los chicharitos, todos trajeaditos y todo. Me fui al gimnasio, regresé, estuvían ahí, me fui a trabajar, regresé, seguían ahí. Entonces pregunté, oye, ¿quién está ahí o qué? Era Al Gore, de hecho, curiosamente. Bueno, les decía, la red fue diseñada como la plataforma más democrática del mundo. Todos los que utilizamos internet de alguna manera estamos usando 100% social media, porque la red es social. Punto, así de simple. ¿Qué otras cosas estamos haciendo? ¿Cuántos de ustedes ven videos en YouTube por lo menos una vez a la semana? ¿Una vez cada tres días? ¿Todos los días? ¿Quiénes ven cinco videos diarios en YouTube? Bueno, un video diario. Dos diarios. Tres diarios. Cinco diarios. ¿Y a qué hora trabajan? ¿Cuántos de ustedes han subido algún video a YouTube? Hoy se están descargando más de 500 millones de videos en YouTube, ¿sabían? Por supuesto, los videos que están subiendo se están viendo. ¿Pero qué creen? Cada minuto que pasa, se están subiendo más de 30 horas de video nuevo. Nada más a YouTube. No estoy contando Vimeo, no estoy contando Blipp, no estoy contando ninguna ni una otra de las plataformas para compartir videos. Estamos generando una cantidad de contenido impresionante. ¿Qué más hacemos? ¿Cuántos de ustedes buscan información en Internet todos los días? Nueve de cada diez usuarios en México. Todos estos son datos de México. Nueve de cada diez usuarios en México buscamos información en la red todos los días. Y esperamos encontrar lo que buscamos. ¿O no? ¿Por qué es importante esto? Porque está cambiando totalmente la manera en la que buscamos información y en la que compramos incluso. ¿Sabían ustedes que no nada más nueve de cada diez usuarios de Internet buscamos información todos los días, pero nueve de cada diez usuarios de Internet tomamos decisiones de compra en base a lo que encontramos y buscamos en la red? ¿Cuántas veces no han ido ustedes a una tienda departamental a preguntar por alguna computadora, alguna televisión, algún equipo de sonido y resulta que ustedes saben más que el propio vendedor? ¿Por qué lo buscaron? ¿Por qué alguien se lo recomendó? ¿Por qué leyeron un review? ¿Conocen más? Hasta hace unos diez años o quince años, uno iba a comprar un coche y estaba a la merced del vendedor de coches. ¿No? Es más, el estereotipo del vendedor de coches embustero es por una razón. Yo tengo un muy buen amigo, tú lo conoces, es un muy buen amigo que él, cuando yo hacía toda la parte de evangelización en Google, él hacía para ProDMC. Entonces trabajábamos muy, siempre estábamos coincidiendo en todos los eventos. Y cuando íbamos a la universidad, en los noventas, él era, como muchos, fanático del Golf GTI rojo. Yo no sé por qué la campaña era todo mundo tiene un Jetta en la cabeza, si todo mundo teníamos un Golf GTI rojo en la cabeza. Todos queremos un Golf GTI rojo, es más, a la fecha mucha gente lo quiere todavía. Mi amigo no era la excepción, quería comprar su Golf GTI rojo. Ahorró, vendió su coche, juntó su lana, fue a la agencia y después de una hora y media salió el orgulloso propietario de un Jetta negro. Porque nos veían, vendían lo que quisieran. Hoy no sucede eso. Hoy como llegamos a comprar un coche. ¿Cuántos de ustedes no han ido y han regresado casi con la forma de crédito preaprobada que imprimieron desde el sitio? Porque buscaron toda la información. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos accediendo a la red desde otros puntos. Hoy 26.8 millones de conexiones a la red ya son a través de los celulares. ¿Cuántos de ustedes se conectan hoy a través de sus dispositivos móviles? ¿Cuántos de ustedes, es más, están conectados con su laptop y además están conectados con la Blackberry, con el iPhone al mismo tiempo, ahorita? Vean ahí, levantaron las manos. Cuando uno piensa en todas estas cifras y en todos estos números, no podemos evitar, sobre todo si queremos hacer mercado técnica y comunicación en medios sociales, en tecnologías sociales, no podemos evitar concluir que hay tres cambios imprescindibles que tenemos que comprender en el mercado hoy día. El primero de ellos es el long tail. ¿Han escuchado hablar de long tail? ¿Sí? Déjenme platicarles rapidísimo para los que no han escuchado hablar de long tail. El long tail es un término acuñado por un señor que se llama Chris Anderson. Chris Anderson es el editor en jefe de la revista Wired. Fundador también, junto con John Battelle, de la revista Wired. Una de las revistas más importantes de tecnología del mundo. En su libro titulado The Long Tail, lo que explica Chris, es lo que yo digo que se puede explicar de otra manera, como la otra cara de la moneda de la ley de Pareto. ¿Todos conocen la ley de Pareto? La ley del 80-20, 80% de la riqueza está en el 20% de la población, 80% de nuestros ingresos viene del 20% de nuestros clientes, 80% de nuestro crecimiento viene del 20% de nuestros productos. Esa es la ley del 80-20. La teoría del long tail, lo que dice es, sí, en efecto existe el 80-20, es innegable que los grandes negocios se han construido a través de la ley de Pareto. Pero también existen los nichos, los nichos de producto que tienen clientes, que tienen compradores, muy de nicho, y que también le dan un crecimiento sostenible a la empresa. Lo que sucede es que, bajo el viejo paradigma de los medios tradicionales, invertir en promover un producto en la televisión, pues es muy costoso. No todos los productos podían estar promoviéndose al mismo tiempo. Por lo tanto, las marcas típicamente dedicaban su presupuesto de medios solamente a aquellos productos que estaban a la cabeza de su portafolio de productos. Hoy los medios digitales y las tecnologías sociales nos permiten acercarnos a todos los productos de nuestro portafolio, que son de nicho, y podemos empezar a promoverlos a través de ese long tail. Bimbo es un gran ejemplo de long tail, de una empresa con long tail. Todos han visto comerciales de Donas Bimbo en la televisión, ¿correcto? ¿Cuántos han visto un comercial de Bimbo, de Napolitano de Bimbo, en la tele, que no haya sido en 1980? Sin embargo, vamos a la tienda, vamos al supermercado y vemos en el anaquel Donas Bimbo y Napolitano de Bimbo. Porque el Napolitano es parte del long tail de productos de Bimbo. Antes de que entraran las barras de café a México, ¿a dónde íbamos a tomar café? Sanborns, ¿no? Te tomabas un café en Sanborns y terminabas así, ¿no? Bueno, todavía terminas así, ¿no? Hoy, ¿a dónde vamos a tomar café? Starbucks. ¿Y qué pedimos? Un alto, descafeinado, deslactosado, deslechado, desbasado, no sé qué, nichos. El gran éxito de Starbucks es que te da nichos, productos de nichos, te da exactamente lo que tú quieres. Entonces, el long tail es tan grande, tan importante, que hoy iTunes es el vendedor de música más grande del mundo por encima de Walmart. Hace unos años estaba en una conferencia en Chihuahua y otro de los conferencistas compartía que en el mundo, de cada 20 barcos que navegan en algún mar del planeta Tierra, 8 son de Walmart. El 40%, llevando mercancías de un lado a otro. Y a pesar de ese enorme poder de distribución, iTunes vende más música que ellos. ¿Por qué? Porque Walmart nada más puede tener los éxitos de Britney Spears y de Madonna al 80-20. Bueno, me vi muy retro, de Lady Gaga y de Rihanna, ¿no? iTunes puede tener a Lady Gaga, Rihanna, Britney Spears, a Madonna y a Angélica María y a todo el mundo y su tía. Por eso, por el long tail, y por eso es el vendedor más grande del mundo. El long tail aplica a todo, no nada más a los productos y a las empresas, sino también a los medios y a los medios digitales también. Todo el mundo cuando piensa, cuando piensan en social media y en redes sociales, ¿cuáles son las dos primeras palabras que les vienen a la camente? Twitter y Facebook, exactamente. Todo el mundo piensa en social media y dice, Facebook, Twitter, se acabó. No, no es cierto. Esos son nada más el 80-20. Pero hay un enorme long tail de redes y de sitios sociales donde pueden participar. ¿A quién le gusta leer? ¿Conocen Shelfari de Amazon? Es una red social de libros, de lectores, donde tu perfil en lugar de ser, soy Efraín, tengo 37 años y me gusta. No, estos son los libros que me he leído, los libros que quiero leer y los libros que me están recomendando. ¿Quién le gusta andar en bicicleta? ¿Quién no hace montañismo o sale a rodar en las tardes? Hay redes sociales de bicicleta. ¿Quién adora a sus perros? Hay redes sociales de perros. Hay redes sociales de todo. Tenemos que entender, si queremos hacer comunicación y mercadotecnia realmente eficiente en medios sociales, en medios digitales y en tecnologías sociales, tenemos que entender perfectamente bien qué es y para qué sirve o cómo sirve el long tail. El otro tema que tenemos que entender es el poder del individuo. El poder del individuo es el segundo cambio más significativo que hay hoy en el mercado. No nada más el individuo, hoy todos nosotros tenemos el poder de decidir qué queremos ver, cómo lo queremos ver, cuándo y dónde lo queremos ver. Porque para muestra basta un botón. Ahorita si yo les pido a todos ustedes que vacíen sus mochilas, sus bolsas, bolsillos, etcétera, por lo menos tres cuartas partes o más, por el tipo de gente que estamos aquí reunidos hoy, tienen uno o dos dispositivos en los que se pueden conectar ahorita a ver lo que ustedes quieran. Es una realidad del mercado. Ahora, eso no nada más, ¿saben por qué es importante? No nada más porque nos podemos conectar en cualquier momento, sino porque hoy nosotros mismos, nosotros como usuarios, nos hemos convertido en nuestro propio feed de noticias. Hasta hace unos años, cuando queríamos ver noticias, y nos conectábamos a internet, nos íbamos a algún portal, ¿se acuerdan? Nos metíamos a Prodigy, nos metíamos a Yahoo, veíamos algo de información. Hoy, lo que hacemos es que nosotros mismos, nuestros perfiles, nuestro muro en Facebook o nuestro perfil en Twitter o lo que sea, son nuestros propios feeds de noticias. ¿Cuántos de ustedes se enteraron del terremoto en Japón por Twitter, antes que las noticias? Para vuestra, basta un botón. Y no solo eso, sino que también el poder del individuo se traduce a que podemos decir lo que querramos decir en el momento, que lo queremos decir como lo queremos decir, a favor o en contra de quien lo querramos decir. Eso es un hecho. Y es lo que se conoce como Word of Mouth. Hay un movimiento en mercados más desarrollados, como en Estados Unidos, que se conoce como Video Hauling. ¿Han escuchado hablar de eso? Simplemente es gente que cuando le gusta algún producto, empieza a hacer reviews de productos. Y hace sus videos, se graba su propio video y los sube a YouTube. Y hay una chava famosísima que se llama Elle Fowler y ha hecho cosas súper interesantes. Ella vive ya de hacer estos reviews. Cuando yo vi el ejemplo de Elle Fowler y estaba viendo, yo la conocí a través de una práctica de Mitch Joel. Cuando yo vi esto, me dije, tiene que haber gente de habla hispana que lo esté haciendo. Y entonces encontré a Mr. Amigotech. Y es un chicano que vive en Los Ángeles y hace todos sus videos, pero además se graba en el coche. Véanlo, está súper interesante. Pero además, no puede ser que nada más allá alguien de habla hispana lo esté haciendo. Y entonces me encontré a esta chava que como que se movió la pantalla, que está haciendo reviews. Ella es mexicana y está haciendo reviews de maquillajes. Y sus videos tienen 2.000, 3.000, 4.000 vistas. Está funcionando. La gente está tomando la iniciativa de compartir lo que quiere hacer por su cuenta. Nadie le está pagando, nadie le está pidiendo que lo haga. Simplemente la gente se está reuniendo a compartir lo que les gusta y lo que saben. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso me lleva a hablar del tercer cambio muy significativo en el mercado hoy día, que es el poder de la comunidad. Que yo lo resumo en tres palabras. Interacción, participación y recomendación. Imagínense si como marca, una marca puede lograr que la gente a través de la red interactúe con un producto, con un sampleo, que participe del mundo de la marca. De nuevo, levanten las manos los que se dedican a marketing y publicidad. Seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces el mundo de la marca. El término mundo de la marca. Entonces, si nosotros logramos que la gente tenga una gran participación con el mundo de nuestra marca, vamos a lograr que la gente nos recomiende. Nos vamos a llevar la presea más buscada por todos. Piensen en esto. Piensen cada vez que ustedes le hacen clic a ese botón de me gusta en Facebook. Cada vez que ustedes le hacen clic al botón de thumbs up en YouTube. O de compartir. Cada vez que ustedes retuitean algo. Cada vez que rendían un email con algo. Lo que están haciendo es prestándoles su marca personal a ese contenido. Lo están respaldando, lo están patrocinando y le están diciendo a sus amigos checa esto, vale la pena porque a mí me gustó. O acaso alguno de ustedes recomendaría a sus amigos algo que no les haya gustado. Tienes cara de que sí, que manchado. Vamos. ¿Por qué es importante? La cantidad de información que estamos generando con esto. De acuerdo a un estudio de IDC en el 2009 con una proyección hasta me parece que era estudio sobre 2007 hasta 2010, 2011 la proyección era cada año como raza humana estamos generando 65% más de información todos los años versus el año anterior. ¿Se imaginan? Con toda esa información, con toda esa sobresaturación de información que tenemos díganme ustedes ¿a quién le creemos? ¿A quién le hacemos caso? De acuerdo a un estudio de Nielsen en el 2009 50 países México incluido sobre usuarios de internet nada más 90% de los usuarios de internet dijimos que le creemos más a lo que un desconocido nos diga a través de un medio social recomendándonos algún producto que lo que nos diga una celebridad en la televisión. ¿Cuántas veces no han leído ustedes el review de un total desconocido y han dicho me parece interesante esto? Y le han hecho caso. Hacer mercadotecnia de comunicación a veces es más sencillo de lo que parece y a veces creemos que tantos estudios y números y estadísticas los tenemos que utilizar y son imprescindibles pero la verdad es que el sentido común también es imprescindible entonces cuando yo les pregunto si lo han hecho así y ustedes claro yo también he visto reviews y les he hecho caso sentido común así de simple y entonces ¿por qué se vuelve importante esto? porque ya no estamos hablando de cantidades hay mucha gente e incluso gente que se ha parado en escenarios como este no sé si en este en particular pero en escenarios como este que se han se han parado a decir tengo 154 mil followers por lo tanto soy digno de que me utilices como vocero no se trata de cuantos se trata de quienes se trata de quién con quién estás hablando tú quiénes son esas personas que te están escuchando no importa si nada más son 10 y esos 10 son realmente las personas que van a hacer mi mercado si son realmente las personas que van a mover mi negocio ¿para qué le quiero hablar a 100 mil robots? ahora ¿cómo podemos trabajar todo esto? hay una fórmula que a mí me gusta utilizar para todo esto ¿quién conoce esta fórmula? ¿cuál es? la teoría de la relatividad ¿y qué quiere decir? me encanta porque siempre que pregunta a ver por acá energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado un aplauso para eso me encanta porque siempre que hago esa pregunta me dicen energía es igual a la masa al cuadrado muy bien muchas gracias no no, no quiere decir eso cuando hablamos de social media cuando hablamos de medios digitales y de marketing y comunicación quiere decir engagement equals meet connect and convert hacer marketing hacer comunicación en medios digitales en tecnologías sociales es mucho más sencillo de lo que parece ojo no es fácil no es es simple es complejo no complicado hay que saber hacerlo nada más cuando piensen en una estrategia cuando piensen para hacer una estrategia de comunicación en medios digitales en tecnologías sociales piensenlo así de simple engagement equals meet connect and convert vamos a analizarlo engagement según la definición de Forrester Research engagement es el nivel de involucramiento de interacción de involucramiento de influencia con un individuo y una marca que lleva al individuo finalmente a comprar y a ser un embajador de esa marca todo el mundo confunde engagement por interacción tuvimos 10 mil likes que buen engagement no, no tuvieron engagement tuvieron clics es muy distinto pero tú puedes tener 10 mil clics y no tener engagement y entonces muchas personas se quieren pasar de abusados y decir bueno, es que depende de tu definición de engagement no, no, no engagement hay uno punto es que tanto involucrado está un consumidor con una marca para comprarla y para hacerse un embajador de marca así de simple nada más lo demás es interacción y está muy bien hay que interactuar totalmente es parte de pero no es engagement nada más para tenerlo muy claro ahora ¿cómo podemos lograr ese engagement? lo primero es tan fácil dijimos engagement equals meet connect and convert entonces vamos a ver la parte de meet y no quiero profundizar mucho en esto porque la realidad es que también mucha gente ha venido en este foro se ha parado y les ha dicho y díganme si no hay que escuchar social media es sobre escuchar ¿no? ¿cuántas veces han escuchado o quienes han escuchado esta semana aquí que social media es para escuchar? entonces no vamos a profundizar en eso es obvio claro que hay que escuchar por supuesto que hay que escuchar ¿no? ¿pero saben por qué? porque esto no se lo habían dicho hoy estamos viviendo en una economía de intenciones lo que John Battelle le llama una economía de intenciones John Battelle gracias John Battelle para los que no para los que no lo conocen es uno de los 40 más importantes mercadólogos en medios digitales en el mundo él es el fundador de Federated Media es fundador también y co-creador de Wired Magazine también y es una persona que se entiende al tú por tú y le da zapes a Larry Page a Sergey Brin a Mark Zuckerberg y a todos ellos es una persona realmente conocedora del tema y él explica que hoy vivimos una economía de intenciones piensen en esto piensen en cada búsqueda que han hecho en Google en Yahoo en el buscador de su preferencia en los últimos 13 años piensen en cada sitio que han visitado en los últimos 25 años a cuántas redes sociales se han registrado ahorita están en Facebook cuántos están ya en Google Plus cuántos estaban en MySpace y en High Five piensen en todas las redes a las que se han registrado piensen en todas las compras que han realizado todos los sitios en los que han dejado información cada pedazo de información que han descargado de la red durante los últimos 30 años hemos construido la base de datos de intenciones humanas más grande del mundo está ahí accesible para todos nosotros se llama internet por eso la importancia de escuchar no nada más para escuchar y nada más nuevamente hay que entender las intenciones y herramientas hay muchísimas y seguramente les dijeron eso así es que no, ni voy a profundizar en eso me voy a ir directo a la parte de conect la importancia de conectar con el consumidor pero ¿saben qué? ¿cuántas veces se han escuchado en este foro esta semana que hay que conectar con el consumidor y que vivimos en la era de la conversación? claro que hay que conectar con el consumidor si no ¿pa' qué? claro que tenemos que conversar con el consumidor se trata de no he escuchado es que social media es para tener un diálogo no un monólogo ¿no? todo el mundo dice eso pues sí sí no claro pero hay que tomar en cuenta dos cosas uno para poder conectar primero nos tienen que encontrar todo el mundo de repente dice no vamos a estar en social media sí y cuando te busquen primero tenemos que lograr que nuestra marca como activo los activos de nuestra marca sean fácilmente encontrables en la red ¿cuántas veces ustedes han buscado algo de información en internet a las dos y media de la mañana y esperan encontrar no empiezan no esperan recibir un letrero que diga gracias por visitarnos nuestro horario de servicios no ¿verdad? quieren encontrar las cosas tenemos que ser encontrables y después tenemos que estar presentes en esa conversación claro que tenemos que estar presentes en la conversación no vamos a ahondar en eso la parte que quiero platicar con ustedes es la importante la de convertir convertir a nuestro consumidor si no nada de nada sirve déjenme platicar muchas empresas están enfocadísimas y obsesionadas por conversar es que yo te voy a mandar millones o te voy a postear miles y miles de tweets y de posts que los van a leer mis 150 mil seguidores y nada más no se trata nada más de eso es una parte pero nada más es una parte se queda corto déjenme platicarles una experiencia en año nuevo en año nuevo me fui a pasar año nuevo a Veracruz con mi familia pasamos ahí del 31 el primero y el 2 nos teníamos que regresar a México y entonces se descompuso mi coche y nos tuvimos que regresar en avión compramos los boletos de avión vamos a documentarnos y entonces la señorita ahí del counter de documentación me da los pases de abordar muy orgullosa ella me dice señor aquí tienen su pases el 1A el mejor asiento del avión porque era de esos de esos mosquitos que tienes que entrar caminando así porque si no no cabes ¿no? entonces muy orgullosa me dio el 1A y aquí está el boleto de su hija tiene el 12B y su esposa está en el 7C le digo señorita mi hija tiene 2 años necesito que me ponga a mí o a mi esposa sentado con mi hija no, no puedo no, no puedo ya no hay asientos no, no, espérame no le estoy pidiendo un asiento extra le estoy pidiendo que mueva algún pasajero y me ponga a mí o a mi esposa sentados junto a mi hija por favor no, no puedo no me deja el sistema ajá no me deja el sistema ¿sabe qué? cuando se suba al avión ahí le dice a la persona de al lado que le cambie el asiento y entonces muy molesto tomé mi Blackberry me metí a Twitter y tuite ¿qué diablo sucede? no, no puse qué diablo nada más puse puse ¿qué onda con Karen Hernández de Aeroméxico en Veracruz? Karen Hernández Aeroméxico Veracruz si les toca no lleven niños de 2 años ¿qué onda con Karen Hernández de Aeroméxico en Veracruz que pretende que una niña de 2 años vuele sola o viaje sola que vuele sola no peor tantito que viaje sola ¿no? y entonces algunos seguidores me retuitearon y algunos de sus seguidores los retuitearon a ellos y al poco rato le llega a la agencia que maneja Aeroméxico.com o Aeroméxico bien bajo en Twitter les llega el tweet y entonces me contestan y me dicen qué mala onda que te esté pasando eso pero buen viaje hashtag WTF ¿no? le digo oye muchas gracias por responderme qué buena onda pero que me respondas y no me ayudes es peor a que no me respondas que me respondas y que me digas buen viaje es como si me estuvieras diciendo lero lero es una burla te estás burlando de mí porque no tienen una estrategia clara atrás de esto ojo no estoy diciendo que la agencia sea chafa para nada es más tengo entendido que es una buena agencia lo que estoy diciendo es que no tienen estrategia para hacerlo que es muy distinto y entonces lo que sucede es que una conversación sin conversión es inútil una conversación lo voy a volver a decir como una escuelita díganlo conmigo una conversación sin conversión es inútil no sirve de nada para qué quiero conversar si no voy a convertir a los publicistas a los que hacemos publicidad y ahora a los social media experts les duele o nos duele que nos digan que somos vendedores pero saben qué para eso nos pagan para vender los que hacemos comunicación mercadotecnia y publicidad somos vendedores nos pagan para que la gente compre los productos que promovemos así de fácil entonces no importa cuánto conversemos si no convertimos no nos está sirviendo de nada y el problema o parte del problema está en que somos adictos a la tecnología estamos enamoradísimos de la tecnología de nuevo cuáles son las dos palabras que les vienen en mente cuando piensan en social media las primeras dos facebook y twitter todo estamos en facebook todo el mundo tiene que estar en facebook tenemos que estar en facebook nosotros todo el mundo tiene twitter tenemos que estar en twitter nosotros y entonces estamos conversando pero no estamos convirtiendo un carajo ¿por qué? porque nos están porque no estamos pensando en la estrategia de comunicación y de mercadeo de la marca estamos pensando simplemente en llenar un hueco que es tener que estar este con la con la tecnología más avanzada ahora cuántos no están ya es más me encontré por ahí dos personas que ya descaradamente a tres semanas ya están vendiendo cursos de google plus en serio en serio ya están vendiendo cursos de google plus ¿pueden creerlo? ya hay expertos en google plus es es no me me sobrepasa no puedo entender eso pero bueno como que la fuerza los acompaña ¿no? que guico les voy a contar cuál es el problema cuando no tenemos una experiencia les acabo de contar una experiencia que me pasó a mí ahora yo no soy de esas personas que tienen cientos de miles de seguidores ¿ok? es más ¿saben qué? me encanta compartir con la gente que me sigue y me encanta interactuar con ellos pero no no pongo foco en tener cientos de miles de seguidores porque mi foco es ponerme a trabajar en hacer otras cosas que funcionen pero les voy a contar una historia con personajes que si tienen cientos de miles de seguidores pero no nada más tienen cientos de miles de seguidores son verdaderos líderes de opinión en el medio el primero es Chris Brogan ¿han escuchado hablar de Chris Brogan? ¿han escuchado hablar de un libro que se llama Trust Agents? Chris es el autor de Trust Agents Chris tiene el segundo blog más leído en la lista de Ad Age en el mundo el segundo blog más leído de Mercadotecnia en el mundo de acuerdo a la revista Ad Age es una de las personas más influyentes en este tema tiene un libro que se llama Trust Agents que coescribió con otra persona otro blogger que se llama Julian Smith Chris es conferencista a nivel mundial de hecho el año antepasado estuvo en el congreso de IAB Connect aquí en México por cierto IAB Connect va a ser la próxima semana para los que les lata por ahí va a estar muy bueno el evento bueno Chris es una persona muy influyente sobre todo en Estados Unidos Chris tiene un amigo que es Mitch Joel ¿han escuchado hablar de Mitch Joel? Mitch Joel es otro de los 10 o 20 más importantes mercadólogos o marketeros digitales en el mundo si tienen que conocer y aprender de alguien sobre marketing es de estas dos personas de Mitch Joel y de Chris Brogan son amigos además Google contrata mucho a Mitch para dar conferencias de esta naturaleza alrededor del mundo y ha tenido oportunidad de viajar literal por todo el mundo y en uno de esos viajes iban los dos juntos iban Mitch y Chris juntos los dos han estado aquí en México para IAB Connect iban juntos y a Chris se le rompe la maleta en el aeropuerto y entonces Mitch le dice mira deberías de comprar una maleta como la mía es una marca que se llama Eagle Creek y mi maleta está buenísima total lo convence y Chris va y compra su Eagle Creek y entonces ¿se acuerdan del video hauling que les comenté ahorita? Chris hace su propio video de video hauling y empieza a comentar en su video todo lo maravilloso que tiene su nueva maleta de Eagle Creek y hace un video contando todo y los accesorios que compró y todo esta es una persona que tiene 180 mil seguidores activos no robots de verdad 180 mil seguidores ok y entonces Mitch que ve esto encuentra el fanpage de Eagle Creek en Facebook y Mitch que también es una persona que tiene decenas de miles de seguidores les pone el video en el fanpage y les dice oigan creo que les gustaría esto y le contestan cool gracias ok 20 mil seguidores Mitch 188 mil seguidores Chris ok gracias chido Mitch les escribió directo que les pasa oigan están perdiendo oportunidad de oro con un personaje como Chris promoviendo gratis su producto porque además ellos viajan muchísimo si hay alguien que pueda hablar de equipajes y de calidad son estas personas ¿se acuerdan de la película de George Clooney de Up in the Air yo creo que se inspiraron no bueno no sé si se inspiraron ellos pero dan de cuenta que así son así viajan y entonces dijeron ah no tiene razón y ya pusieron entonces el video el propio Eagle Creek en su fanpage puso el video de Chris Brogan agradeciéndole y entonces hubo gente que estuvo opinando disculpen que el screenshot me salió hasta ahí pero hay un thread de comentarios a ni uno le contestaron gente que le está diciendo oye yo creo que ya ya encontré una maleta nueva oye me gustó lo que estoy viendo no les contestaron absolutamente nada a lo mucho en el peor de los casos tenían dos o tres o cuatro prospectos importantes que podían convertir en clientes en compradores de una maleta que cuesta una maleta promedio de estas 300 a 500 dólares la pudieron haber convertido inmediatamente en una venta pero que creen están conversando los están escuchando si los están escuchando y si están conversando con ellos y no los convirtieron no hicieron nada por ellos hay un acrónimo que a mi me gusta mucho que tomemos en cuenta yo recomiendo mucho que se tome en cuenta es un acrónimo hecho por una persona que yo admiro mucho que se llama Charlene Lee Charlene Lee es la autora de un libro que se llama Groundswell es uno de los libros que mejor explican el fenómeno de social media en el mundo explica tiene una tecnografía interesantísima sobre los distintos perfiles de usuarios de social media los divide en creadores en críticos en coleccionistas en lectores etcétera y ella tiene un post que a mi me encanta digo un acrónimo que a mi me encanta es este post people objectives strategy and technology la gente va al inicio la tecnología va al final los grandes errores que todas las marcas en México y en el mundo están cometiendo con las tecnologías sociales y los medios digitales hoy día es que están queriendo hacer sus estrategias de marketing de acuerdo a los medios que existen se están yendo primero por la tecnología está Facebook está Google Plus vamos todos a hacer cosas no están entendiendo que primero está su estrategia de comunicación y antes para poder hacer su estrategia de comunicación primero que nada tienen que tener claros sus objetivos que es lo que quieren lograr pero no pueden saber que quieren lograr si antes de eso no entienden claramente a su gente a su consumidor a su marca a su categoría a su mercado eso es lo primero que hay que tomar en cuenta si vamos a trabajar haciendo marketing y comunicación en medios digitales y en tecnologías sociales POST People, Objectives, Strategy and Technology ¿Alguno de ustedes ha participado en un proceso de planeación estratégica en alguna campaña de publicidad? ¿Sí? No me van a dejar mentir entonces cuando hablas de eso se habla de la metodología básica o los building blocks de planeación en un proceso de planeación estratégica es precisamente primero entender los antecedentes de la marca al consumidor a la marca a la categoría etcétera People después está en definir los objetivos de comunicación y de mercadotecnia Objectives después está en definir la estrategia ¿no? y después el plan de acción la tecnología es exactamente lo mismo esto no es ciencia no es magia negra no es ciencia este de la NASA esto se ha hecho toda la vida un buen publicista un buen mercadólogo alguien que realmente sabe de publicidad y de comunicación entiende esto y no está pensando en ir a hacer cosas en Facebook nada más porque pues ahí está Facebook y ya si lo están haciendo lo están haciendo bien porque entendieron lo que primero esto esta metodología y hay una enorme discusión incluso quien estuvo en el panel de anoche con Jazz y con Oscar hicieron una encuesta ellos y por allí platicaron o decían que la mayoría de las personas que respondieron a esa encuesta decían que Social Media tiene que manejar por el área de comunicación ¿de acuerdo? si fue ese el resultado ¿no? tanto Jazz como Oscar son amigos personales míos y si me están viendo ojalá ¿no? porque les mandé un tweet y les dije híjole me van a odiar mañana con mi plática el tema es Social Media no nada más ojo eh con la palabra clave nada más las palabras nada más no nada más tiene que ser manejado por el área de comunicación primero que nada tiene que ser manejado por el área de marketing punto porque es parte de la estrategia de comunicación y de relacionamiento de la marca con el consumidor no nada más es para emitir mensajes publicitarios o para mandar o generar medios con las agencias de relaciones públicas si tienen un micrófono para él por favor no me encanta no que te oigan que te oigan para que te oigan en el streaming le pueden abrir el micrófono por fa hola 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 si nada más quería reforzar lo que lo que estaba diciendo este Efraín que la parte de marketing son precisamente los vendedores son los que se encargan de hacer las conversiones y los comunicólogos son los que están platicando son los que están charlando entonces ese es el valor que tiene que este esté en la parte de marketing que se ha manejado por la parte de marketing lo que pasa es que todo tiene que venir tiene que partir de una estrategia general una estrategia de mercado como voy a manejar un producto allá afuera y después tengo distintas disciplinas de mercadotecnia comunicación relaciones públicas marketing directo marketing digital publicidad etcétera que se van a encargar de manejar mis mensajes de la manera mis mensajes mis mensajes de la manera correcta de acuerdo a los objetivos y a la estrategia que yo diseñé entonces social media no nada más lo tiene que manejar el área de comunicación con todo respeto no nada más lo tiene que ser relaciones públicas no se trata nada más de generar contenidos a lo loco y estar posteando a lo loco tampoco se trata de que lo genere la agencia de marketing digital nada más porque son los que saben de las redes desde mi muy particular punto de vista y créanme de muchos profesionales en el mundo de mercadotecnia social media finalmente si lo vemos desde el punto de vista de conversión que tenemos que convertir y no nada más conversar se tiene que manejar a través de relationship marketing no nada más se trata de conversar se trata de establecer de verdad una relación con el consumidor de centrar nuestros esfuerzos en el consumidor en particular con el que yo quiero hablar y que quiero convertir no nada más quiero hablar con él todos han escuchado hablar de CRM Customer Relationship Management no es nada más un software es una disciplina Customer Relationship Marketing es la disciplina ok y hay agencias muy buenas muy destacadas que han manejado esa disciplina por años han escuchado hablar de gente como Lester Wunderman como David Ogilvy como Stan Rap los padres del Relationship Marketing básicamente son personas que entienden que la comunicación hay que estar centrada en el consumidor ahora seguramente cuando ustedes piensan en CRM que es lo que las primeras palabras que les vienen a la mente call center marketing correo directo telemarketing ¿no? servicio contact center ¿no? el servicio al cliente y si típicamente las áreas de CRM se han enfocado a trabajar en eso en darle servicio al cliente ser el call center el centro de telemarketing ¿no? perdón es que vienen más invitados a ver la plática ah no la 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 sub-17 ¿por qué no les aplauden? ¡Bravo! pero no te vayas nada más apláudele eso me pasa ¿verdad? entonces bueno les decía el tema es relationship marketing los call CRM la gente que se dedicaba a CRM hasta hace unos años se dedicaban únicamente a dar el soporte a ventas ¿correcto? a atender el call center a responder las preguntas hoy los medios sociales los medios digitales perdón y las tecnologías sociales lo que han hecho es ayudarnos a cerrar la promesa que el relationship marketing durante tantos años hizo esa promesa de tener un diálogo real con el consumidor de resolver las dudas del consumidor ¿por qué? si alguien ha trabajado en marketing directo y de las caras que veo por aquí creo que nada más tú has trabajado en esta parte igual que yo cuando hacías marketing directo tu diálogo con el cliente se veía limitado en los noventas al reporte de envíos de entregas y devoluciones que te daba Cepomex y una campaña de marketing directo de relacionamiento se tardaba seis meses para poderte dar una medida de resultados algo ¿no? hoy los medios digitales y las tecnologías sociales a través de todo el ecosistema que ya les han venido a platicar en no sé cuántas pláticas durante esta semana cierra la promesa de poder a través de blogs de redes sociales de wikis de chats etcétera ese diálogo real con el consumidor en tiempos mucho más cortos pero para hacerlo tenemos que dejar de hablar nada más tenemos que dejar de tratar de escuchar y tratar de conversar y empezar a enfocarnos en convertir y establecer una relación con nuestro consumidor es así de simple queremos escuchar cuántas personas nos han platicado en esta semana les han mencionado Radiant 6 Social Metrics etcétera ¿no? están muy bien son grandes herramientas son buenísimas herramientas para hacer Social Media Analytics para hacer monitorear la reputación escuchar lo que la gente está diciendo medir la conversación perfecto eso nos ayuda a la parte de Meet en la fórmula cuánta gente no les ha hablado de todas las aplicaciones como Facebook y todos los juegos que se pueden tener y todas las redes sociales que hay esa parte nos puede ayudar a conectar toda la parte de ventas cuántos cuántos ya han comprado por lo menos están registrados en Cliconero Groupon Groupalia etcétera estamos ya convirtiendo ya estamos empezando a hacer cosas interesantes gracias a Dios todo eso nos lleva al engagement al final a tener realmente una estructura una plataforma que nos permita tener un programa de lealtad real con el consumidor porque ya lo convertimos no porque nada más le estamos mandando mensajes eso es lo importante eso es lo que yo quería compartir esta tarde con ustedes no se trata de decir que una u otra agencia está mal todos tenemos que trabajar en conjunto una u otra todas las disciplinas de mercadotecnia y comunicación tenemos que trabajar en conjunto para poder adoptar estas estas plataformas déjenme darles un ejemplo hace un mes estaba yo participando poco más de un mes estaba participando en un panel sobre métricas en social media hay una asociación un grupo que se llama metro mx lo han escuchado hablar metro mx busquenlos metro mx.com es un grupo que fue tú sí los conoces hayas ido son muy buenos es un grupo que organiza enrique quevedo de google evert hernández de codice gente que es muy destacada iván marchand de comscore gente muy destacada en el tema de métricas en web y entonces nos invitaron a participar a varios estaban por ahí norberto govi de social metrics gonzalo alonso de monster.com él fue mi jefe en google de hecho somos buenos amigos estaba iván marchand y estaba yo y estábamos hablando sobre las métricas en social media y estábamos hablando muchas cosas de lo que acabamos de discutir en este momento de lo que les estoy platicando en este momento y entonces alguien en el público nos preguntó oye que sucede como marcas como Telcel que cuando les ponen un tweet de que apestan no contestan y mande no le prestan un micro la página mmetro mx entonces todos empezaron a contestar y empezamos a dar nuestro punto de vista y del fondo del salón levanta la mano un chavo y dice oigan yo trabajo en la agencia que maneja y es más yo trabajo en la cuenta de Telcel y les puedo decir que Telcel tiene cuatro community managers trabajando atendiendo la conversación cuatro community managers entonces nos quedamos con cara de y entonces nos dice y además esos cuatro reciben más quejas que el propio call center yo decía por favor cállenos se está matando solito no parecía que se quitaba el cinturón y se iba amarrando aquí mientras hablaba ¿se imaginan eso? cuatro personas recibiendo más quejas ¿cuántas estaciones de telemarketing les gusta que tengan una compañía de telefonía celular? ¿cuántas les gusta? ¿eh? imagínense pero estaciones de telemarketing ahí en sus call centers no sé diez mil treinta mil estaciones para todo no es nacional pero tienen cuatro community managers community managers siempre han existido señores se llaman gerentes de marca los gerentes de marca son las personas que siempre han sido las responsables de manejar las relaciones del consumidor de la marca con el consumidor toda la vida hoy lo que tenemos son personas que nos ayudan a monitorear o a generar contenidos a conversar y espero después de esta plática muchos se hayan convencidos de convertir también porque de eso se trata ¿no? entonces piensan en esto ¿no? están invirtiendo en por no querer invertir de verdad están poniendo a uno o dos o tres o cuatro community managers en lugar de aprovechar toda la estructura del call center que tienen ¿cuál es el típico perfil del community manager? díganme para que no lo diga yo un becario ¿qué otra palabra? ¿le abren el micro por favor? está apagado perdón este con respecto a esto yo te quería comentar bueno yo acabo de terminar la carrera y he trabajado en publicidad y mercadotecnia durante la carrera y saliendo bueno buscando trabajo a mí me llaman mucho la atención que siempre que quieren contratar a un community manager además de que lo quieren o sea super chavito y becario y así tiene que tener como buena redacción que sepa diseñar que sepa de tecnologías que sepa tomar fotos o sea como un todólogo y tú hablas de una integración de disciplinas y de áreas de una empresa ¿qué hace falta en México? o sea falta una cultura del social media porque a mí me parece y a lo largo de la semana he visto que todo el mundo o más bien nadie sabemos bien que todavía que es el social media entonces ¿qué hace falta para que nosotros podamos convertirnos en community managers pero no en el todólogo becario que hace contenidos que muchas veces la verdad ni sirven? tienes toda la razón y gracias por compartir eso porque sí lo que sucede es que cuando quieren contratar un community manager en efecto piensan en el chavito o la chavita que acaba de salir de la universidad y entonces les va a costar le van a poder pagar poquito pero además se la pasa en Facebook entonces pues ya está calificado para hacer ese trabajo ¿sabes lo que hace falta? no es que entendamos más social media lo que falta son cambios estructurales en la organización para que las empresas realmente adopten las tecnologías sociales y realmente hagan marketing digital como se debe tiene que haber cambios estructurales en la organización de origen no es posible que estén pensando poner con todo respeto a una persona que acaba de salir de la universidad que no tiene experiencia que no conoce la marca a querer manejar su conversación con el consumidor allá afuera porque el consumidor allá afuera todos nosotros como consumidores allá afuera somos gandallas y les pegamos a las marcas con todo y no puedes poner una persona que no tenga la experiencia a hacer eso cuando entra un nuevo director de mercadotecnia a trabajar el director de mercadotecnia entra a trabajar a una empresa X una gran marca lo primero que hacen es darle una inducción enorme se va al corporativo a los headquarters de la empresa durante dos semanas a aprender de eso luego lo mandan a hacer ruta de distribución con los camiones van y hacen entregas y luego están manejando todo lo que está sucediendo alrededor y conocen a todas las personas en la organización lo mismo deberían de hacer con los community managers no es posible que un community manager no sea capaz de escalar un problema lo que les comenté que me sucedió con Aeroméxico no fue culpa del community manager para nada es que nunca le dieron la capacitación y la explicación de con quién tenía que escalar esa discusión cómo lo va a resolver por eso yo sostengo que mucha de esa parte tiene que ir con relationship marketing porque relationship marketing es una disciplina que se ha enfocado durante años años por lo menos estamos en el 2011 10, 20, 30, 40, 50 años por lo menos a manejar ese tipo de servicios y escalar ese tipo de servicios y hay gente muy capacitada hay gente que no lo está claramente todo nos ha ido mal con algún call center alguna vez pero también hay gente muy bien capacitada lo que hay que hacer es aprovechar eso y hacer ese cambio estructural en la organización para que para que entiendan y hay que entrenar y hay que educar a la gente las empresas no quieren luego a veces muchas empresas no quieren dedicarle el presupuesto y los recursos a entrenar a su gente hay un es más hay una anécdota de un un director financiero que le decía al director general oye es que qué sucede si invertimos en entrenar a nuestra gente y se nos va entonces el director general le contestó qué sucede si no invertimos en educar a nuestra gente y se quedan ¿no? ese es el problema entonces tenemos que hacer cambios de visión y cambios estructurales para poder realmente adoptar esto y eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy y les dejo ah caray me regresan bueno no les dejo tres puntos que quiero compartir con ustedes uno importante recordar cambios significativos con el consumidor recuerden entender bien el long tail la dinámica del long tail entender bien el poder del individuo no nada más en qué momento nos queremos conectar o podemos conectar sino cómo hablamos y con quiénes sobre todo con quiénes hablamos no con cuántos con quiénes por otro lado recuerden la tecnología va al final la estrategia y la gente va primero post people objectives strategy and technology y finalmente piensen en los cambios estructurales que toda empresa debe hacer para poder llegar a adoptar estas tecnologías y creo que nos quedan con esto yo los dejo quería dejarles mis datos pero no saben qué pasó con la proyección pero bueno qué tal si en lo que nos ayudan alguien me lanza una pregunta oigan antes time out time out time out voy a hacer una cosa mi mamá me enseñó que no podía llegar a una fiesta sin regalo pero mi papá me enseñó que no hay nada gratis en la vida así es que vamos a hacer una cosa neurona digital nos dedicamos a dar cursos de capacitación en medios digitales entrenamiento les voy a regalar voy a regalar una beca al 100% en el siguiente curso de neurona digital a la persona que se ponga a escuchar a las 4 de la tarde ndradio.fm y voy a lanzar tres preguntas ahí estamos transmitiendo junto al chill out ndradio.fm la primer persona que haya escuchado la plática y que responda allá en micrófonos allá las tres preguntas que voy a lanzar sobre esta charla le voy a regalar una beca del 100% en el próximo curso de neurona digital ok y ahora sí preguntas por allá hay una gracias yo estoy un poco de desacuerdo contigo y ok es claro que lo que tú quisiste hacer es esto lo que acabas de exponer ¿no? convertirnos tratar de de que estuviéramos de acuerdo con tu punto de vista comparto lo mismo que la compañera que está acá en el social media ¿qué es el social media? eso sí yo necesitaría por favor si podría respondérmelo porque no sé creo que todos piensan que el social media es twitter y facebook y ayer y soy muy insistente ¿qué pasa con el social media en la realidad? quitándole todo lo virtual un ejemplo de social media en la realidad y principalmente ¿qué es el social media entonces? me encanta que preguntes eso no sé si llegaste al inicio de la plática o por el lugar en el que estás sentado creo que no pero al principio de la plática justo les comentaba que el 85% de acuerdo a un estudio de Comscore el 85% de los usuarios de internet en México usamos social media yo opino que el 100% de los usuarios en México de internet usamos social media porque la red internet el world wide web es social punto todos estamos utilizando y tienen razón no es facebook y no es twitter las redes sociales no es social media ok redes sociales no es igual a social media eso es es indispensable entenderlo la red es internet es social el ser humano es social siempre hemos hecho social networking desde que los desde que los hombres se reunían en cavernas a pintar muros de como cazaban mamuts estaban haciendo social networking eso hay que entenderlo entonces el ser humano es social por naturaleza nos estamos juntando a través de plataformas sociales que nos permiten trabajar en conjunto por un común un objetivo en común eso puede ser a través de una plataforma tecnológica puede ser a través de un medio digital o puede ser a través de una reunión como esta y eso hay que entenderlo claramente pero si lo tocamos al principio muchas gracias por la pregunta alguien más tiene una pregunta por acá te quiero felicitar primero por siempre tu práctica es súper divertida muchas felicidades y gracias por la la oferta que estás haciendo la pregunta que hacía la compañera era podemos tenemos ya una descripción de lo que podría ser un community manager o nos regresamos como tú bien decías al gerente de marca podría ser con los mismos agregándole las particularidades que tiene el canal como dices esos skills adicionales mira yo creo que yo creo que tendríamos y esto es una apreciación muy personal yo creo que tendríamos que redefinir el puesto yo creo que no lo debemos de llamar community manager para empezar podríamos llamarle alguien que esté haciendo métricas que esté evaluando que esté dando seguimiento o me gusta mucho lo que Oscar Rojas lo conocieron anoche lo que Oscar está haciendo en Ogilvy él tiene content managers y eso me gustó mucho porque están generando contenido ahora deberían de tener un analytics manager y deberían de tener a un conversion manager y todos ellos tal vez estarían reportándole un community manager arriba pero entonces si nos vamos por esa estructura si pensaríamos ya en un gerente de marca o en un grúper o en una persona que tiene una mayor experiencia resolviendo problemas conociendo mejor a la marca y teniendo mejor acceso a las personas con las que debe de escalar todas las situaciones a las que hoy las empresas se están enfrentando y perdón estaban acá y luego una pregunta que es con respecto a lo que mencionabas hace un momento sobre que era importante escuchar e interactuar con el cliente bueno si por ejemplo estamos hablando de una empresa que constantemente está recibiendo comentarios quejas y todo eso pero por ejemplo que una empresa que vaya empezando entonces que tanto sería lo recomendable estar interactuando con ellos porque me suena que estar todo el día pegado en internet viendo a ver que escriben y todo pero más que nada como que cuánto tiempo sería recomendable estar viendo interactuando con ellos contestando sus dudas y comentarios yo creo que depende de muchísimos factores ¿te llamas? ah perdón Gerardo Gerardo depende de muchísimos factores depende de de cuántos recursos tengas en tu empresa qué tipo de recursos tienes de repente te puedo decir Neurona Digital somos una empresa muy pequeña yo no puedo dedicar a alguien que esté trabajando 100% de su tiempo en eso sin embargo tanto mi socio como yo y el equipo todo el tiempo tratamos de de monitorear en la medida de lo posible lo que está sucediendo y tratamos de tomar acción ¿no? y ese es un punto importante fíjate ese es un punto muy importante todos en una empresa debemos de ser responsables de la comunicación de nuestra empresa absolutamente todos no se trata nada más de que solamente el community manager sea quien está recibiendo toda esta información les voy a contar rápidamente les puedo contar otra anécdota rapidísima hace dos años me quería ir de vacaciones y entonces estaba en la noche así viendo la tele la tope en las piernas y estaba platicando con mi esposa donde nos íbamos de vacaciones y en eso sale un comercial de Vancouver dijimos vámonos nunca hemos ido a Vancouver vámonos a Canadá y ahí mismo así en caliente para no rajarme comprar los boletos lunes en la noche fue un lunes en la noche martes en la mañana ¿qué creen que pasa? Canadá le pide visa a los mexicanos alguien trató de tramitar su visa en ese momento en esa época ¿qué tal? ¿no era una pesadilla? ¿no? te metías al sitio de la embajada y te decían muy amables como son los canadienses te decían gracias por tu visita si quieres tramitar tu visa no vengas no nos llames por teléfono llena el phone formato es que está aquí el cual postearon como dos semanas después y luego este mándanoslo a vuelta de correo con tu pasaporte yo no me animé a mandar mi pasaporte entonces fui a comprar a cambiar mis boletos les hablan de hace dos años dos años y medio fui a cambiar mis boletos después de una hora y media en la oficina de boletos de esta aerolínea me dijeron señor si le podemos cambiar sus boletos pero va a tener un costo yo ya sabía que me iban a cobrar algo pues normal no hay nada gratis en la vida me querían cobrar el 85% del valor original de los boletos el 85% señorita oiga yo no quiero otros boletos que buena idea porque no compré otros boletos y esto los guarda para cuando le den su visa salí enojadísimo de ahí tuiteo de nuevo alguien conoce a alguien en esta aerolínea que si le interesan sus clientes no las estoy exagerando en un minuto y medio a lo mejor fue casualidad pero en un minuto y medio me responde llega un tweet y me dice a mi si me interesa ya te sigo manda un DM que te pasa entonces tomo el nick de la persona lo googleo llego a su perfil en LinkedIn y era Santiago Antañón el director general de Mexicana Go y en menos de una semana tenía yo mis boletos ahora a San Francisco y solamente pagué 200 dólares por el cambio de los boletos porque no es que Santiago esté todo el tiempo viendo o estuviera en aquel entonces todo el tiempo viendo TweetDeck pero estaba constantemente haciéndose responsable de que todo su equipo y él y los tomadores de decisiones supieran lo que estaba pasando allá afuera para que pudieran hacer este tipo de dar este tipo de ayuda y dar este tipo de soluciones estaba convirtiendo ese es el valor de que entendamos que todos en una organización somos responsables de esa comunicación insisto no estoy diciendo que estemos 17 horas al día pegados a TweetDeck viendo lo que la gente dice para nada simplemente todos tenemos que entender ese tema ahora si tú tienes una pregunta rápido Efraín rápidamente con respecto a la comunicación y a la conversión que comentas si me gustaría saber cuál es tu recomendación las críticas que salen hacia una empresa y que son muy graves por decirlo así tú recomiendas que sean contestadas o que a lo mejor luego es recomendable callar para que no se propague esa forma de la forma que nos están atacando mira yo creo que lo primero yo no soy yo no soy public relacionista no hago manejo de crisis Oscar dio una plática padrísima sobre crisis management pero si creo estoy convencido que ante ese tipo de comentarios lo primero que tenemos que hacer es investigar la fuente como seres humanos tendemos así nuestras ganas son responder luego luego porque a quien le gusta que le digan algo feo a ustedes a nadie y te dicen no me gustó el saco rojo oye que te pasa si mi saco está padre está de moda que no sabes no es nuestra así reaccionamos todos no tenemos que resistir esa tentación de responder e investigar primero la fuente entender quien es porque nos está diciendo eso quienes lo están siguiendo a él el otro día a mi me me trataron de trolear y me empezaron a poner unos mensajes troleándome así declarado el troleo y cuando vi a la persona y vi que la persona tenía tres seguidores y que además no tenía ni un url en su perfil y que no tenía ni el nombre real ni una foto que le voy a andar contestando no hay que entender primero con quien estoy hablando y con quien y que tipo de conversación ahora si te están reclamando algo donde realmente tú la regaste yo creo que como impreso como persona todos somos responsables de arreglar un error porque no está mal equivocarse todos nos equivocamos es más dicen que todos los días hay que atreverse a equivocarse no importa si todos los días nos equivocamos siempre cuando sea un error nuevo eso sí pero hay que también dar la cara si nosotros nos equivocamos hay que también dar la cara y decir ok me equivoqué pero siempre primero investigar la fuente entender quiénes son entender cuáles son sus objetivos y ya después definir si voy a responder o no no tenemos que responder a cada cosa cada minuto luego luego hay que darnos el tiempo de pensar cuando uno se dedica a dar conferencias y pláticas y te preparas para esto hay entrenamientos que te dan y uno de los entrenamientos es una cosa que se llama la pausa power pause se llama y básicamente es darte el tiempo de respirar dar un pasito para atrás escuchar hacer un assessment de la situación y entonces ya poder responder yo creo que aplica mucho para eso bueno pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo pero vamos a darle por favor un muy fuerte aplauso a Efraín por su buena participación en el escenario te queremos dar este reconocimiento en nombre del escenario social media en nombre de campus QWERTY y pues otro fuerte aplauso por favor por la buenísima conferencia que nos acaba muchas gracias muchas gracias por sus preguntas muy buenas y acuérdense en rádio.fm una beca tres preguntas a los cuatro